Bueno, buenos días. Ah, mire, abre el señor Marcelo Muñoz. Marcelo Muñoz. Sí, a sus órdenes, mire, le doy un abrazo y una gran admiración a su programa, a usted, a todos su elenco, mire, los extraño muchísimo. Yo ya tengo tres años que me vine a vivir a Mérida. Corrimos del Distrito Federal por tanto tráfico y smog y todo. Bien hecho, Marcelo. Yo vine a Mérida, pero no pude traerme a ustedes, que son mi familia, porque yo los he escuchado todos los días. Estoy muy atento, porque es un programa muy hermoso, de veras. Gracias. Estoy muy agradecido, porque ustedes son mi familia. Prendí yo el radio y ahí estaban, ahí estaban conmigo, en mis quehaceres domésticos y todo. Muchas gracias, señor Héctor, por tanto tenaz que ha tenido en su programa y sobrevivió en todos los asuntos que ha tenido. Las movilizaciones de las ondas jersianas, ya veis cómo se movieron los canales y todo, ahí en México. Pero ahí estamos. Gracias, Marcelo. ¿Qué más? Este, quisiera yo que si fuera tan amable de que Checo Padilla me cantara... ¿A poco ya se le olvidó? Sí, no, me cantara un hombre normal, por favor, porque es una canción que él es el único que le queda. Ándele, bien dicho, Marcelo, gracias. Sí, muchas gracias y un abrazote y que Dios le bendiga a todos. Bueno, muchísimas gracias por sus nobles deseos. Y oye, se va y lo único que extraña de esta área es el programa. Es lo único que le hace falta. Pero qué bueno que ahora llegamos hasta allá y a cualquier otro rincón. Pero, ¿cómo lo dijo? Me quería traer a mi familia, que son ustedes. Muy hermosas palabras. Marcelo Muñoz Centeno, nuevo habitante de Mérida, en Yucatán. Y ausente aquí, pero nos lleva con él. Oye, y luego, el único que la canta, el único al que le queda. Checo, Padilla, el único. Sé que nada pasará Si mañana no me ves No tengo que asimilar Que por este soñador Ya no tienes interés Nunca fui tu prioridad Ni tu centro de atención ¿Cómo puedo asimilar Que si estuve ya no estoy Dentro de tu corazón? Me haré pasar Por un hombre normal Que puede estar sin ti Que no se siente mal Y voy a sonreír Para que pase desapercibida Mi tristeza Que le digo a la ciudad Por tu desaparición Por tu desaparición ¿Cómo puedo asimilar Que si estuve ya no estoy Dentro de tu corazón? Me haré pasar Me haré pasar Por un hombre normal Que puede estar sin ti Que no se siente mal Y voy a sonreír Para que pase desapercibida Mi tristeza Con madurez Con madurez Me voy a retirar Y por primera vez Prometo no llorar Y voy a sonreír Para que pase desapercibida Mi tristeza Que le digo a la ciudad Por tu desaparición Por tu desaparición Lo tengo que asimilar Que si estuve ya no estoy Dentro de tu corazón Me haré pasar Como un hombre normal Que puede estar sin ti Que no se siente mal Y voy a sonreír Y voy a sonreír Para que pase desapercibida Mi tristeza Con madurez Me voy a retirar Y por primera vez Prometo no llorar Y voy a sonreír Para que pase desapercibida Y tristeza Que le digo a la ciudad Y voy a sonreír Y voy a sonreír El único Sí El único hombre normal Hasta Yucatán Mérida Que además es la ciudad Más segura de México La región Así nos hemos ido Varios La gente Le voy yendo al tráfico Al ruido A los atracos Al metro Al pecero Que andas aquí Corre, corre, corre Por allá Y cuando andas por allá Por provincia Dices ya me voy Es más llegas acostumbrado A que tienes que agarrar Cinco horas para ir al centro ¿No? Y allá también agarras Cinco horas para ir al centro Y lo haces en media hora Es que allá el reloj Va más despacio Y el calendario también Con más parsimonia Con más lentitud Aunque Esto contradiga A Einstein Es real Nos pasa Nosotros lo comprobamos Cuando salimos de la capital Esa es la base El tiempo es relativo No es lo mismo Ah, entonces sí Nos da la razón Nos da la razón Sí, aunque quizá Lo único Yo creo Es que ellos se manejan A un ritmo distinto Y tarda uno Como entrar a su ritmo Sí Hasta caminan Como más lento Y uno anda Como frenético Y quiero uno Que lo atiendan rápido Y que Y ellos Vamos a charlar Desean en Mérida Que es precioso Y luego este Allá en el En el rancho Yo veo a mi familia Que va ¿No? Con todas las Apúrate Mira la hora Que es No hermano Ahorita haces todo Y se sientan Y Hola comadre ¿Cómo está? Y yo Arroscándome la cabeza Pero voy nervioso De aquí La ciudad Sí me tiene Me dicen Es que así Te tiene la ciudad Hermano Nervioso Y sí me doy cuenta Porque ya a la una Ya acabaste De una de la tarde Ya acabas de hacer todo Pero no muestres eso Allá en tu pueblo Porque te van a meter Al manicomio Pero no puede uno Quitarlo Es que no Es que ya va uno De aquí Y luego dice uno Y llega uno A comer A algún restaurante Y Acédate rápido Quiero comer 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 Y la señora Va Y allá Apenas Ahorita le prendo El horno Ahorita Voy a carnetar Ahí